Música Mi nombre es Carlos Enrique Marroquín Machán Soy originario de aquí de San Andrés Itzapa Biciteca ahorita es como un tipo de empresa en la cual estamos fomentando el desarrollo comunitario también desarrollando lo que es la bicitecnología o sea las bici máquinas para poder ayudar directamente a las familias ¿Por qué la bicimáquina? Hay dos objetivos Uno es la educación que se le da a las familias y incluye el fomento ya de preservar el medio ambiente entonces eso es lo que significa Bicimáquina Cuando pasó el conflicto armado ahí ya viene el problema que en todas las comunidades quedaron muchas familias de mujeres con niños pequeños sin recursos económicos entonces se buscó un mecanismo de cómo ayudar a las familias Las personas anteriormente molían el maíz en las piedras y era muy difícil no se podía hacer eso y para desgranar pues era imposible o había que aporrear o había que desgranar a mano y eso se requiere de mucho tiempo entonces se buscó este mecanismo en darle una bici máquina por eso nació la bicimáquina que antes eran los molinitos de mano después ya se le fue implementando lo que era la bicicleta y por eso es que se llama Bicimáquina porque va a implementar la bicicleta y la máquina manual entonces están los dos componentes hay varios diseños por ejemplo tenemos el molino desgranador la bicicleta lo que es el desculpador de café molino de muscamal hay una gran cantidad pues en total digo yo que hay como unos 20 diseños en lo económico se mira de que en vez de usar gasolina electricidad por lo menos un medio de un transporte se puede utilizar la misma bicicleta como un medio de transporte y como un medio de trabajo porque Bicimáquina está entre lo artesanal y lo industrial estamos en medio el problema que está habiendo ahorita es que el mundo está cambiando drásticamente con la contaminación con el sistema económico entonces con la misma sobrevivencia que tenemos porque las grandes deforestaciones contaminaciones de químicos las guerras nucleares todo esto ha contribuido o sea hemos contribuido porque estamos hablando de todos hemos contribuido al desastre ecológico al desastre de nuestro planeta esta escuela lo que hace es de que se quiere hacer es de que por ejemplo simplemente esta misma tecnología o la idea en otros países pero esto viene porque como el estudiante tiene extranjero tiene la facilidad de viajar a diferentes partes del mundo y al viajar a diferentes partes del mundo se puede implementar en diferentes partes del mundo yo he visto porque han venido varias personas y cuando miran una máquina yo tengo una idea puedo hacer otra entonces eso es lo que nos fomenta la educación sobre el uso de la tecnología personas de diferentes partes del mundo tantos locales como extranjeros que vengan y aprendan y que se lleven ese contexto de que lo que queremos es concientizar a todos para tener una mejor vida concientizar a todos